La Asociación Luz de la Mancha realizó un homenaje a Julián Fernández y Arcángel Quirós fallecidos durante la pandemia en el Día Mundial de la Salud Mental. Hombres de paz. Nosotros no los olvidamos, no hoy, ningún día, sobre todo los que estamos al pie de cañón casi todos los días, porque muchas de las tareas que ellos hacían hoy las tenemos que hacer nosotros y a veces no sabemos cómo meterle mano. Bueno, yo desde aquí quiero mandarles en nombre de todos vosotros, si me lo permitís, un saludo muy fraternal y allí donde estén, que seguro que será un sitio precioso, por ejemplo el Jardín del Edén, un sitio parecido, rodeado de buenas personas como ellos, hoy disfrutarán como nosotros de este sencillo homenaje. En este acto, los encargados de leer una proclama y el manifiesto del Día Internacional de la Salud Mental fueron José María Sánchez y Mercedes Iniesta. La agenda de la comunidad internacional es la agenda de la salud mental. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas nos dice que no hay salud sin salud mental. Cuantos más pasos demos en la promoción, en la prevención, es en favor de modelos de recuperación respetuosos, menos espacio habrá para la discriminación, la exclusión y la injusticia. El ejercicio de medidas coercitivas debe ser contrarrestado con la inversión en recursos compatibles con el desarrollo personal. Verdaderamente la salud mental y el bienestar debe ser una prioridad global. Entre los presentes han estado miembros de diversas asociaciones como Luis Zamareño, de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, a la que pertenecía Julián Fernández, Fernando Ruiz de Osma, de la Plataforma contra la Privatización del Agua, a la que pertenecía Arcángel Quirós. Arcángel y Julián pertenecen al grupo de los imprescindibles. A aquellos que no se dejan notar, pero que son los primeros que necesitas en cuanto quieres poner algo en marcha. Su falta se nota y es necesario llenar su hueco, porque su labor siempre fue muy necesaria. Lo saben bien sus familias, que han perdido el asiento, la base sobre la que estaba construido su edificio. Y lo sabemos también los que hemos compartido un proyecto de reivindicación social, de compromiso colectivo. Tampoco faltaron las palabras llenas de emoción de la presidenta de la Asociación Luz de la Mancha, Rosario Alberca, sobre los compañeros fallecidos. En este día tan significativo para nuestro colectivo, quiero dar testimonio del valor que habéis aportado a la asociación que se queda más fría sin vuestro afecto y generosidad. Queridos y estimados Julián y Arcángel, os hablamos desde aquí, desde el esqueleto de un lugar por el que tanto hemos y habéis luchado. Gracias a vuestro ahínco y voluntariedad hemos caminado acampañado por vosotros en este desierto físico como es la Mancha. En este trayecto os configurasteis como puntales de muchos pequeños proyectos y de otros de mayor magnitud, como este. Hoy vuestra memoria queda en nuestros corazones y quedará en las paredes de este edificio, símbolo del esfuerzo y la fortaleza. De estas dos personas que han sido y serán Luz de la Mancha. Gracias por vuestra humanidad. Descansad en paz. Las viudas Carmen Ruiz Castro y Pilar Logroño recibieron de manos de la presidenta de Luz de la Mancha los diplomas acreditativos como socias de honor y varios regalos y ramos de flores entregados por la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género y la Plataforma del Agua. Representando al equipo de gobierno de Alcazar de San Juan estuvieron los concejales Pablo Pichaco y Antonio Rubencano. Las reivindicaciones de la Asociación Luz de la Mancha son la terminación de la residencia comunitaria para personas con enfermedad mental o que esta estructura inacabada pueda terminarse y convertirse en unidad de media estancia.